Vale, aquí os tengo una gran batalla Me vienen un montón de caballeríos Un montón de soldados por todas partes Así que se los uniré Voy a coger a dos generales y ponerlos en esta zona Incluida esta caballería Incluida esta, la voy a poner aquí En este flanco Oye, no sé exactamente por dónde van a atacarme Con lo cual estoy un pelín Desorientado en ese sentido Pero voy a dejar las unidades así Más o menos que estén al alcance un pelín de todo Voy a intentar a ver Descubrir por dónde van a atacar y cómo Vale, ahora sí pausamos Tenemos aquí esto Aquí arqueros Voy a dejar que se acerquen, todo lo que quieran Y después ya me encargaré Personalmente de ellos Así que vamos a ver A ver cómo lo hacemos A ver, el mayor problema ahora mismo Lo tenemos aquí No, aquí no Esta caballería incluso puede encargarse Esta caballería misma Así que estos ejércitos De momento vamos a dejarlo aquí Vamos a voltear uno hacia aquí Otro hacia aquí Estas son las... ¿Cómo se llama? O no sé qué, Bushi Pero son mujeres guerreras Mirad qué chulas, tío A ver, quitamos esto Mirad qué chulas, tío Tienen la cara pintada Pero son buenas, eh Con las lanzas No parece que no Pero son unidades de delito Así que a ver Vamos a moverlas aquí De momento creo que está todo bien Vamos a dejar que pase Este ejército Lo mantengo aquí Lo mantengo aquí de momento Yo quiero saber exactamente Cómo van a decidir ellos a saltar Aquí está la caballería con katana Si solo deciden escalar Entre comillas Lo malo es que tiene mucha caballería Y hasta que no pueda acercarse al castillo Entre comillas Están indefensos, ¿sabes? Así que ese en realidad Es mi punto fuerte Así que esta caballería con arco ¿Dónde está? La voy a mover hasta aquí Para que vaya atacando Voy a ponerle la formación de la grulla Como ves, ahí la va a tomar La formación A ver si lo toma ya La formación de la grulla Lo que van haciendo Es que va rotando Y va lanzando flechas Ahí a lo que se acerca Mira, ahí están desmontando Que no están lanzando las flechas Así que a ver Pues aquí tenemos otras tropas más Acá me voy a ver a esta unidad aquí Mejor Estos tienen intención de venir por aquí Así que voy a hacer que Estas unidades me bajen Hasta aquí abajo Más que todo por las torres, ¿sabes? Quiero defender las torres No quiero que me la quiten Y a este general La vamos a dejar aquí Incluida esta unidad Lo bajemos también aquí Así que si quieren venir aquí Tendrán que luchar y ganarse Estas unidades Como ves están luchando Voy a mandarlas aquí mejor Voy a cancelar ese ataque Que están haciendo Y esta caballería Puede ser que esta solo cargue Esta es la caballería con Yari Me consigo La carga que tienen Es muy buena Vale, esto aquí No sé exactamente Qué cosas están haciendo Pues ahora se caballería aquí Hay que buscar en flechas allí Esta la vamos aquí otra vez Pues ya le tenemos un muro Bastante fuerte Así que si ahora quieren luchar Tendrán que atravesar Todo esto Atravesar este muro Atravesar esta torre Tienen flechas Tienen de todo La verdad es que lo tienen muy difícil Como ves aquí Estos caballos aún siguen disparando Que no sé por qué Se le he ordenado hace un millón de años Que vaya hacia mí Pero en mi caso Como veis Aquí formamos otra vez Y hay que hagan lo que quieran Pero nosotros formamos ¿Sabes lo que voy a hacer ahora, no? De modo Protección Vamos a activarlo A lo mejor el producido Como lo produjeron mal Pero sería el mantener posición Que mantenga las posiciones Este escrito aquí está aumentando Perfecto Tal y como le dije Así que vamos a llegar ahora A este sí A mi caballería Hasta aquí A veces allí están los generales Los tengo bien montados Por suerte Un segundo Vamos a montar A organizarlos aquí Porque en cuanto eso suba Ya sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Una carga Y ya acabaremos con ello Antes de que conquisten esta torre Que como veis Tienen pinta de que ya van a por ella Así que empecemos Uno Dos Tres Cuatro Voy a seguir mis arqueros No les podamos activarle La fecha de fuego Incendiaria Para caer en caña Antes de que se acerque Y eso se acaba de ir Vamos a retirar A retomarla Estas unidades están aquí bien Están perfectas Más que todo Por si la cosa se me complica detrás Por eso las dejé ahí Pues ahí están dándole caña Estamos reagropando Acabamos aquí Todo para ofrecer apoyo a esta unidad Y esta otra voy a movilizarla hasta aquí Para hacerle una carga trasera Vale creo que está todo Joder dios Eso Lo están entregando Vale Como veis si está retirado No me ha hecho falta ni siquiera Entrarme bastante en el combate Por suerte Que yo lo que no quiero es baja Sabéis Que yo que sufran todo lo que tengan que sufrir Pero yo baja no quiero Ahora vamos a atacar aquí Si es que ahora tienen un montón de tropas No pienso que lo voy a lanzar Vale Como veis la torre No la había capturado Las tropas Así que nada Vamos a A poner aquí al ejército Vamos a mover los generales aquí Vamos a ver A estos sobre todo los aquí A este A moverlo aquí Más que todo por el área de influencia Sabéis Porque estoy dando caña A lo que mis flechas le están ahí Dando caña Veis Le estamos dando caña Nos retiramos otra vez hacia atrás Veis Yo estoy dejando que sean ellos Lo que carguen Yo no voy a cargar Pase lo que pase Yo no voy a cargar Además me están disparando flechas Si no lo quieren A ver A su base A su base A su base Vale No sé mi caballería Déjame dejarme reagruparla Ah No pueden Recapturarla Porque me hacen desmontado Los cabrones De verdad Se me olvidó ese detallito Veis Bueno vamos a ver Con estos dos generales Vamos a atacar aquí Y acabar con estos No 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 Vamos a mantener la posición Mejor Bueno si estos son generales Están atacando ahí como pueden Lo tienen bastante chungo La verdad Para ganar Para consumir algo Veis ahí está La queda Ahí está En propiedad Porque caballería La queda en propiedad Son estos Vamos a montarlos otra vez Que se monten otra vez Y ahora sí Ahora sí ya puedo utilizar Mi caballería ya Para acabar con lo que queda De ello Veis Aquí fue este general Pues no tenía Ninguna protección Con lo cual le sigue Pero lo que tienen que venir Aquí son ellos Veis Ahí está Ya lo hemos destrozado Esto también se retira Y ya está Ya hemos ganado Buah He hecho una defensa impresionante Tío Lo pensé que fuera A salirme también Sabéis que lo tenía pensado En plan poner todas las unidades Y según fueran atacando Como me atacaran Ya iba A Organizar la defensa También tenemos ahora Otro gran combate En otra zona Que es la de Aunque quería primero Utilizar a mi ninja Y empezar a A sabotear ejércitos Y todo Más que todo Para darle caña Vale Lo veis aquí Me ha ganado Perfectamente Creo que estos son No sé quiénes son Pero me atacaron ellos A mí, ¿sabéis? No Se puede errar Vale, hostia Seleccioné algo ahí Sin saber qué No sé qué seleccioné Pero seleccioné algo Sin saber el qué A ver aquí Vamos a darle a Inspirar ciudades Y Feor de convertir Personajes Vamos a darle aquí a esto O sea, esa ciudad aquí Me la han quitado También Vamos a A darle una resolución Rápida Aunque no, mira Prefiero atacarle Para que veáis Esta máquina de asedio Vale Vamos a atacarle Es mejor Quiero que veáis La máquina de asedio A ver Para que veáis Cómo funciona Pero dado que El tío tiene un montón De espadas Samorais Y yo también Significa que puede Causarme bajas Muchas, pocas Depende de cómo Me pillen Porque tengo que escalar Muros A veces Dónde está El pequeño problema Vamos a decir así Pero como sé que no van a salir Voy a montar Las catapultas Por un lado Y el ejército Por otro Así que vamos a ver Estos dos Vamos a montarlos ¿Dónde? A ver Imagino Ignore el alcance Que me tienen Tienen un alcance Bastante Pues si Si atravesan Muy el castillo Si Vale Tienen bastante alcance Perfecto Ok Tengo después Dos caballerías Entre comillas Que esta zona Me gustaría atacarla Por aquí O no sé A ver Es que quiero asaltar Directamente el castillo ¿Sabéis? No quiero andarme con rodeos Quizás me convenga Atacar esta puerta Y luego esta Y meter todo el ejército Por aquí Así que esta caballería Vamos a dejarla aquí Más que todo Para intentar colársela Y el ejército principal Puede ser El ejército principal Pues habrá que ponerlo No sé dónde A ver Vamos a darle aquí Clechas Con el ejército principal Intentaré entonces Reencargarme yo las puertas Como veis Aquí estamos Vamos a A poner todas las tropas Aquí Vamos a hacer que corra Para disparar flechas Aquí como se lo vieron mañana Y este Quiero que me dispare ¿Por dónde hago que dispara? ¿Por dónde hago que dispara? Uno aquí Y otro Aquí Si hago daño a todo Y a ver, a ver Quizás con mi caballería Fuera Eso sí que nunca lo he probado Desmontada quizás Asaltar aquí Pues ahí podría salirme Con la caballería Que tiene pinta De intención Pero por suerte Por aquí solo hay una puerta Por eso puse la caballería De este lado Si cualquier intento En cuanto saca su caballería Tengo la mía aquí preparada Para pillarla Si es que decide sacarla Claro Si es que decide sacarla ¿Por qué está disparando aquí? Quizás directamente escale No sé Pero usted me lo estoy planteando Quizás directamente escale aquí Vamos a ver este que dispara aquí ¿Qué es lo que dispara aquí? Madre mía Vamos a ver si cae alguna bomba A ver si cae Para que veáis como vuelve Son bastantes Mira cuánto hijo puta Y ahí viene Y ahí viene Y falló No jodas Que falló O sea casi me dan a mí Pero qué coño Estáis haciendo Disparar al enemigo No me fastidie Vamos a disparar A estos mejor Entonces Solo tengo Dos flechas O sea no sabía Solo tengo dos flechas Ya no sé Sé que tenía más Ahí ya ve ¿En serio? Pero como no son Es que son súper imprecisas Mira Hostia Son imprecisas Pero cuando dan Os juro por Dios Que revientan Todo lo que esté por ahí Yo siempre apunto Un pelín delante Así si se pasan Le dan a los de atrás A ver Pequeño detallito Que he ido aprendiendo Con el día Así que nada Manto el ejército Como es Lo mantengo tranquilamente aquí Vengo que se iban atacando Mientras que nosotros Estamos andando El cándaro Bastante munición Por suerte Acá con los que está chocando Esta mierda aquí Con las malditas paredes Son súper imprecisos Los burros Así que a ver Vamos a ver Vamos a Hacer que se suba Por aquí Que se suban Por aquí Vamos a hacer que vayan subiendo Ya A ver A ver ¿Quién nos queda? Este que suba por aquí A que van a matar Algunos de mis ejércitos Esos cabrones Vamos a hacer que estos tres Uno suba por aquí Otro por aquí Otro por aquí Este que suba por aquí Al lateral En general Vamos a acercarnos Como es Aún siempre Mantengo siempre Alguna unidad Por si acaso Si deciden Hacer una salida Mira está toda la munición Creo que no le he dado a nadie Mira ahí está Otra vez le dije Perfecto What the fuck Que se va como Están todos juntos Mira como vuelan Bueno como no tienen pinta De intentar salir Vamos a cargarlo Nuestro para que mi caballería pueda entrar Ahí si el ejércitos está subiendo Perfecto Perfecto ¿Dónde están mis...? Vamos a inspirar a estas tropas Para que sigan subiendo Buah tío ¿Qué pasa? A ver No creo que eso no lo tendría que pasar Pero Puñeta Apuntad bien Que le van a dar a mis tropas Ya vais a ver Ahí está Bien Le damos a esa Para que siga disparando aquí Bien, bien, bien Vale, esto sigue subiendo Todo perfecto Tengo un miedo tío Con la Maldita chisma Están disparando Claro, no son muy precisas Es normal Son precisas también Vamos incluso a mudarlos de aquí Vamos incluso a desmontarlos A mis generales Para que mueran ya También escalar la La muralla Mira, ¿ves? Os lo dije Cancelado el ataque Parad Parad Estás matando a mí mismo Cabrón Bueno, no Este que está ahí Aquí no creo que se falla Si falla aquí Ya vamos Ya vengo a cargar Vamos a cargar Vamos a cargar A cargar No sé si es corona Vamos a subir aquí Yo no sé Qué más están haciendo Con la porra Están tomándose su tiempo Recuerda que aquí Están jalando Perfecto Aquí también Tropas Eso es lo que están haciendo A ver si no las cargamos rápido Los puertos Ya empezamos a meter Tropas aquí Venga rápido Cuando tengáis eso Entramos Al pulsar este botón Se cancela Intentó el juego Si es que estas tropas Me ataquen aquí A la espalda Como veis Los cabrones Me están dando Una guerra Impresionante No sé si es que Ataquen aquí Pero no pueden atacar Porque no tienen Esta puerta bloqueada Vamos a colarlos Vamos a formar aquí Todos ¿Viste a mi caballería? Vamos a hacer que este Me capture esta zona Esta siempre Me captura Perfecto Aquí están dando Bastante calma Voy a darme con muchísimo ojo Quiero permitirme Que me aproximen Las soledades del todo Pero veis Estos asedios Son súper importantes Porque a la mínima De cambio Que te descuidas Pierdes muchas bajas ¿Sabéis? Pierdes más bajas Si lo haces manualmente Que si lo haces Con resolución automática Porque tienes que Con fuerte a la cabeza Un montón Entonces es una luna ¿Sabéis? Pero bueno Ahí estamos A ver si esta puerta No puede entrar Esta tiene cerrada Se cargando puerta ya Ya podemos Empezar a asediar Como veis ya el asedio Está completo Pues imaginaros esto Atacar Ya veréis cuando ataquemos El castillo de Kioto Vamos a sofrirlo mucho Será mejor que descanse Que hombres están Conchigados ¿No? ¿Quién? 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 Curar el miedo Aquí Meta el miedo Los monjes Creerme Son muy buenos Pero tienen muy poquita La defensa A ver si la puerta Ya me la he cargado Cuando me cargue esta puerta Meto a la caballería De una A ver Creo que ya puedo pasar Creo que me hace falta Que parece que está Pero veis Están cerrando La abriendo La mente Creo que sí podemos Verdad Creo que se han metido No sé muy bien Exactamente ¿Cómo funciona El tema de las puertas Pero no No mola entrar por las puertas Porque son como ratoneras ¿Sabéis? Si tú entras ahí Y reza Para que salga todo bien Entonces en general Vaya hasta aquí Creo que vaya hasta aquí Ya estamos chacando Perfecto Creo que lo he hecho Ahí está Creo que hemos ganado ya Solo quedan estos Que son flechas Las ruedas de cadáveres Están siempre aquí Ah Flipas ¿Sí? No hay ninguno retorciando De un solo Ah tío Odio ver a mis hombres caídos Son mis mini japoneses No me mola nada Tío Verlos ahí Sufriendo ¿En serio? No hay ninguno retorciando ¿Dónde están estos de mí? Si más que no pueden entrar Los cabrones La caballería Consigue pasar Por donde Eso de las puertas A veces es un pelín Tedioso No hay ninguno retorciando ¿Por qué? ¿Por qué? Entrar por una puerta Es una ratonera Conviene meter unidades Por las puertas Y por todas partes ¿Sabes qué? Que monten un círculo gigante Y abarquen a todos Ya te he pedido Dos amores 17.000 Vamos a saquearla Porque consigo Bastante pasta Esta pasta No puede venir bien En el futuro Sobre todo Porque comida Ahora tendré Comida tendré En el siguiente turno Vamos a mejorar Este castillo Aquí también Estos están Entrando Bastante Así que vamos A mejorar Esto Esto no Esto sí Me quedan Dos mil y pico ¿Veis? Yo siempre invierto ¿Sabéis? Nunca me quedo Con el dinero guardado Porque si no Nada Así que nada Esto aunque se rebelen No pasa nada Vamos a esperar Que esto se reconstruya A reclutar aquí Ejército Perdí dos Dos Entonces Pues nada Construiré aquí esto Tengo un ejército Que puedo moverlo Aquí tranquilamente A ver esta construcción Cómo va Vale No hace falta Que hacen las tropas Aquí Así que nada Me las llevo Para aquí ¿Ves? Ahí está Esa es la intención Por eso siempre Tengo estas tropas Que son así Estándares Más que todo es para eso Vamos a mover este Aquí también Estamos Estando contentos ¿Veis? Aquí ya están contentos Aquí están normal Así que Este ejército Me puedo permitir Llevarlo atrás Este incluso También me lo puedo Permitir llevarlo atrás Y ya está Creo que aquí ya está Todo Pues ahí está Todo perfecto Luego tendré que llevar Eso sí Bastantes tropas aquí Como porque ha saqueado La ciudad Quizás me dé problemas Eso vale Así que nada Vamos a preparar el ejército Para continuar A ver Esto aquí lo he utilizado Vamos a seguir saboteando Este ninja Quiero que me vende bastante de nivel Porque luego cuando lo traiga para aquí Para sabotear esto Pues será súper importante Que tenga buen nivel Este ninja es mío No, es un ninja Se acabó Vale A ver Que tengo por aquí Un ninja mío también Vamos a intentar pillar No creo que lo consiga Pero por si acaso Vale Pues nada Aquí vamos a intentar Arreglar esto En cuanto pueda Como veis Pilla Como ya me has comprado Tantas cosas Que ya ni sé Ni en lo que lo he gastado Así que esto No me interesa De momento Y si me interesa Arreglar la comida Eso sobre todo La comida siempre Chaval Y ya está Así que nada Pasamos el turno Para que hagáis El turno ahora Significa Que Bueno pues que tenemos Todo esto Arreglado Creo Que he comprado ahí Un montón de alimentos Y todo Pero siempre el problema Me lo da el alimento Aunque parezca mentira En cuanto a Arroyo de gestión El mayor problema Siempre me lo dan Los alimentos Porque a la misma Que me quitan una ciudad Que tiene un ejército grande Pues nada Vamos a retirarnos Mirad el ejército Este es tan grande Aquí Encima son tropas de élite Casi todo La suerte es que muchos de ellos Son de lanzas Pero ¿Sabéis qué? Ha sido un error muy grande Que han hecho Al salir de la ciudad Están expuestos a mí Así que nada Vamos a ver La explosión automática No hay nada Que pueda hacer Contra ellos La verdad Por lo que os ha quedado Una baja Pero tampoco muchos A ver si se quedan aquí Ahora Y quizás con este ejército Mío grande Puedo pillarles Fuera de la ciudad Mira veis No Vieron Hijos de puta Jajajaja Cómo sabía que iban a volver Vale Vamos a ver Este me subió de rango ¿Dónde estás? Aquí Se me subieron los dos Perfecto A ver Burelista Burelgán Se ha llenado Y Burelgán Ciudades Contraespionaje Este longe A ver ¿Qué puedo ponerle? ¿Leguardo convertir Personajes? Disturbidos Esto de los disturbios A mí me gusta A ver si consigo tal Porque puedo montar Una repuelta de la hostia En las otras ciudades Y a ver ¿Qué más me queda por aquí? Bueno De momento vamos a ir A sabotear ya Cosas Hoy ya tengo Un buen Ninja para saboteos Esto fue una mala idea Llevar esa amiga ahí Un ejército grande Pues nada A ver cómo va la represión ¿Veis? Enemigos saboteados Perfecto Así que nada Eso lo dejamos aquí Y encima su vida es rango Perfecto Este ninja ahora mismo Es el mejor que tengo Vamos a darle Asesinar un montón De Todo lo que pueda asesinar También quiero asesinarles Generales Así que a ver Descontento aquí Creo que puedo hasta marchar Con el ejército Pero de momento Voy a Aumentar esto aquí Y traer a estas tres unidades Aquí Mover mi ejército principal Necesito unidades Perdón Necesito estas dos Pues me atrevería a coger otra de estas Pero no Prefiero samuráis Así que nada De momento voy a aguantar el ejército aquí Y a ver cómo A ver qué jugada me trae el enemigo Aunque voy a mover el ejército aquí mejor Pues aquí se mantienen Más o menos bien Dentro de lo que cabe Claro está No, esto no Pues neta En serio Vale, creo que aquí puedo sacar A este No hay que moverlo hasta aquí 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 Quizá todo bien A ver si siguen igual descabreados Pues en teoría me pone que no Pero siguen enfadados No hay que moverlo hasta aquí Vale, no pasa nada Como el siguiente turno van a entrar Estas tres unidades Pues no pasa nada Así que nada Vamos a preparar el ejército Para ataquear Kioto Y listo Y listo